Dark Souls 2 Dark Souls 2 Ok Vamos Bueno, aquí era el castillo ahora, al parecer Vamos a comprar quemas de vida, pero vamos a ver si no tenemos nada nuevo por aquí. Venga, pues vamos a continuar amigos. Vamos a comprar esto, que es lo que necesitamos. Gemas de vida. Con 40, vamos a ir con 40. ¿De dónde conseguí tantos cuchillos? No lo recuerdo amigos. Bueno, vamos a ir, íbamos entonces hacia el bosque. Vamos a viajar. Venga, que no recuerdo muy bien cómo iba este asunto amigos. Les pido un poquito de paciencia, verdad, porque aquí era la bifurcación. Oh, creo que ya sé dónde era, era donde estaba aquella puerta, me parece, que no podíamos abrir. Aquí era por donde llegamos, de este lado era donde está la niebla, de este lado era... A ver, no recuerdo, si era por este lado amigos. Venga aquí, cerro. Venga, nos la quieren liar aquí. Venga aquí, venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos, que estoy un poquito... Vamos, 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 ven. Ven aquí, perdón. Vamos, ven aquí. Vamos, ven aquí. Vamos, ven aquí. Oh, no, rayos. No puede ser. Ah, maldita sea Bueno, estamos un poco Pero venga, vamos a continuar Podemos lograrlo Venga Bueno, estamos aquí, amigos Oh, ya recordé En el último capítulo fue donde batallamos con los dos Oh, bro, si lo recuerdan, me parece Que nos la liaron mucho Ahí en el bosque, si lo recuerdan Ahí al comienzo de la De la aventura, donde era la parte de entrenamiento Amigo, yo No, no, no No, no Antigua gema de vida radiante, venga, muy bien, bien hecho amigos, ahora si, malditos o sea lo que sean eh, no se, por ahí lo vamos a continuar, me parece que era por aquí amigos, pues ahí está el símbolo del rey, no entonces no hay que tomar aquí, esa puerta que es, no luce a mí, a ver un cundito, alma de un gigante, alma del podrido, bueno que fue el último boss con el que nos enfrentamos, necesito traer las armas de los, digo las armas, las, las almas, a ver vamos a ver amigos, tenemos tres, un poco derotas para el tombro, petcadora, El viejo rey de hierro ¿Quién nos falta? Bueno, vamos a llevar a las tres almas A ver si Vamos a ver si sucede algo Y si no, pues Vamos hacia el otro lado Volver a enfrentarme al ovo Vamos, 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 venga Bien, 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 bien Vamos Vamos A ver cuando pasa Vamos, vamos Bien Bien, venga Pues vamos a ver Si con las almas de los bosses se abría las puertas Es que no lo recuerdo muy bien, amigos Pero bueno, venga Vamos a continuar, chicos Cuarta distancia En 30 mil Pero en 30 el símbolo del rey Pero no, entonces no es por aquí Bueno, venga Vamos por el otro lado, amigos Vamos, vamos Vamos, vamos Es por aquí, entonces Vamos Bien Con cuidadito Venga Vamos allá, chicos Ven aquí, mi hijo. Vamos, perro. Maldito, vamos, maldito, muérete. No, 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 no. Ven aquí, perro. Venga, cábalo. Bien, 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 bien. Estos enemigos que aparentan ser espectros. Que gorro dan ese. Venga, vamos a continuar, amigos. Oh, si, era aquí. Santuario del invierno. Que esto. Ok, está abierto. Venga, y vamos a continuar, chicos. Ok, esta es zona completamente nueva, amigos. Venga, vamos a continuar, amigos. Y veamos qué encontramos aquí. Intento izquierda y lado derecho. Intento izquierda y lado derecho. Intento izquierda. Intento a derecha. Uh, 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 uh. A ver es cuando me llevo. Alma de héroes, venga. Venga. Venga, pues vamos a continuar, amigos. Vamos. Vamos a acabar con esos enemigos. Venga. No, ahorita lo golpeé y no le hizo nada. Toma esto. Cuidadito. Vamos. Te quito. Me he ocupado con esto. Bien, 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 bien. Aquí. Sigue tu perro. Vamos. Cuidadito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Con cuidado. Venga. Pégalo. Bien, 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 bien. Venga, es que esos que no los puedas tener así seleccionados es... Es muy enterroso, eh. Venga, pues continuemos, amigos. iremos. mixes. Postigio. Recorjeron, como笠. Enivio adelante. No me agradó eso, chicos. No te rindas, viva confianza, todo listo. No. No ganan aquí, nurito. No ganan aquí, nurito. No, no tengo aquí. Bien. Bien hecho, amigos. No dejaron nada. Vamos a continuar. Castillo de Drangleic. Venga, que estamos cerquita, amigos. Vamos, vamos, vamos. Que no voy a... Que no voy a... ¡Ah, rayos! Es un animal lejos, ¿cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esta qué? ¿También eres un holu, güey? Correr. Correr, ¿por qué? Cuidado, dice, cuida, dice. Cuidado, dice, cuida, dice. Venga, venga, no es un papel. Acábalo, acá abajo, por aquí. Acábalo, acábalo, por aquí. Cuidado, acá abajo. Acábalo, acá abajo. Bien, 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 bien hecho, amigo, genial, eh. Verdadero combate, eh. Venga, pues vamos allá. Oh, rayos. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿De dónde siguen viniendo estos? Bueno, ya se abrió la puerta A ver... Venga, ábrete ¿Qué encontramos aquí, amigos? Gran combustión, semilla de fuego Continuamos, chicos Y vamos a entrar aquí al castillo de Drangle Amigo delante Acá es delante Amigo delante ¿Quién eres? ¿Y por su permiso ¿Por su permiso ¿Por su permiso ¿Por su permiso ¿Por mi? Este castillo ¿Por su permiso ¿Por su permiso ¿Por su permiso ? ¿Por su permiso 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 La guerra Y por su permiso ¿Por su permiso ¿Por su permiso ¿Por su permiso ¿Qué ha sucedido en nuestro castellano? ¿Quién eres? ¿Y por cuáles permisiones están ante mí? Bienvenido, nuestros invitados se tratan con honor. Este es el camino de nuestro castellano. Dime si deberías... ¿Cuál es el gesto? Soy yo. Vamos a comprar... Tramígena Lucerna. Fecha mágica, electricidad. Luego llama Vidas Radiante. Gran Barrera mágica. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, nuestro invitado Satra. Dime... Mi Señor me ha hecho magníficamente... Yvang... 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 Bueno, vamos a equipar... El anillo. El... Más uno... Y vamos a continuar amigos. Vamos a abrir esta puerta... Y veamos... Muerte. Mucha muerte. Más, que... Y que... Más... ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos por acá, por un lado, a ver si hay algo. A un costado de aquí. Oh sí, tenemos más caminos. Venga, vamos primero aquí por la derecha. Muy bien. Ven aquí, maldito. Esto no importa, maldito. ¿Qué tenemos aquí dentro? Ok. Bueno, aún no. Cuidadito con esto. Ven aquí, ven aquí, muere. Querías hacer algo, pero no pudiste. Venga, a ver. ¿Y tú? Estoy seguro que tú también regresas a la vida. Venga. Toma este robo. Bien, esto. Vamos a ver qué encontramos aquí, amigos. Poso de huevo. Polvo de huevo y pulmime. Bueno, venga. Vamos a ver ahora por este lado. Ok, esta es la otra entrada Bueno, venga, vamos por aquí Por donde íbamos ahorita Espero que encontremos una hoguera pronto, amigos Ok, no me daba mucha confianza Zona segura ¿Será? No quiero confiarme Venga, pues no Vamos Oh, ¿qué es eso? Puerta delante Ven aquí, ven aquí Vale Bueno Presento el símbolo del rey Vamos Entonces es por el otro lado Aquí Oh, sí Venga Nos viene de lujo No vean Y bueno, amigos Yo creo que aquí dejaremos el capítulo el día de hoy Espero que lo hayan disfrutado, chicos Ya lo saben Like, favoritos, si les gustó No olviden Tips, sugerencias O qué más les gustaría ver aquí en el canal ¿Verdad? Saben que me gusta charlar con ustedes Y responderles lo antes posible No olviden suscribirse al canal, amigos También para que estén al tanto Los próximos videos Serias, novedades Y todo lo que se viene muy pronto Y como siempre Me despido de ustedes Soy Majen Y nos veremos En el siguiente video, amigos Hasta pronto